pero comandos les voy a enseñar un glitch que está pegando muy bien en Red Redemption 2 es un glitch del dinero en esta posición ya les voy a mostrar el mapa específicamente en este punto más arriba de la N y la O de Ambarino y vamos a encontrar una cabaña desolada hay que tener mucho cuidado en esta cabaña porque cuando vengamos la primera vez vamos a encontrar un oso inclusive ya lo estamos viendo en el fondo hay que pues lógicamente matarlo aquí tocó matarlo muchachos bueno y vamos a ir a la cabaña donde vamos a encontrar una serie de objetos muy muy valiosos pues para ir recolectando dinero aquí entramos a la cabañita la primera vez que entramos yo ya entré ya lo hice varias veces pero la primera vez que entramos vamos a encontrar inclusive dos cadáveres listo vamos a dirigir al fondo y aquí en este cofre lógicamente debe estar cerrado ustedes lo van a abrir y van a agarrar un paquete una pepita oro siempre va a salir la pepita de oro va a salir un reloj de platino un anillo platino y un reloj a veces sale el anillo o unos aretes pero fijo fijo siempre va a estar la pepita de oro el reloj de platino un anillo platino o unos aretes dejamos abierto el croc el cofre y vamos llamamos a nuestro caballito nos vamos a dirigir a una un lugar muy cercano realmente pero me como algo porque me dejó mal herido el oso nos vamos salimos de la cabaña y vamos a coger ese caminito a mano derecha por aquí por toda esta hondonada vamos a salir a el camino principal vamos a salir aquí ya encontramos el camino principal bajamos bajamos cruzamos aquí tenemos esa curvita y llegamos a esta parte a esta piedra listo vamos a ver el frente allá el faro y nos devolvemos nos devolvemos corre como el viento tira blanco así se llama mi caballo tira blanco entonces vamos a devolvernos otra vez a la cabaña volvemos a coger la la un donadita acá que nos saca derecho y ya entramos aunque la cabaña bajamos y volvemos otra vez a ingresar y ahí nos va a volver a salir el cofre lleno entonces agarramos la pepita de oro que siempre les dije yo que nos iba a salir el reloj de latino pero ahí nos salieron los aretes y el reloj de platino fijo fijo siempre nos va a salir reloj de platino y pinta de oro listo siempre siempre vamos a volverlo a hacer para que vean ustedes que no es invento mío vamos a hacerlo vamos a hacer la cámara a pie esta vez aquí tenemos otra vez el arete de platino vemos el reloj de platino y pinta de oro muchachos este es un glitch perfecto para recoger recursos más o menos este botín está entre unos 80 a 75 dólares listo por botín